hola a todos mis amigos aquí una lucha para hacerles un vídeo más a ustedes de este hermoso país guatemala amigos y lo queremos hoy es vamos a ver cuánto nos dura un dólar y es que suerte realmente hoy en esta ciudad están celebrando una tradición que se llama las mesitas consiste que los lugareños de este lugar sacan a vender comida típica guatemalteca amigos lo que hace esto perfecto para este vídeo y entonces para irnos al grano ahí vamos mis amigos ya nos dirigimos aquí al primer lugar vamos a ver con qué nos pueden sorprender la verdad es que tengo hambre y me gustaría probar un tipo de comida diferente diferente amigos entonces ahí estamos manjar manjar está hecho de leche y fécula de maíz cuánto cuesta ese cinco quetzales valen cada uno de estos cinco quetzales que es muy propio son los nances se hacen como conserva y se han preparado desde el mes de mayo hasta hoy se sacaron para poderlos vender tienen más pequeños de a tres quetzales me da uno de este y me da el de tres quetzales si si quería un dólar completo mis cuáles que hicimos la primera orden vamos a probarlo a ver qué onda la verdad que está muy rico muy rico me gusta mucho que la pasa está ahí encima también está muy suavecito se derrite en la boca amigos muy rico muy rico entonces estamos muy sabrosa vamos a ver cómo saben entonces ahí vamos tiene un sabor como más dulce de lo común la textura es suave es suave pero es rica mis amigos los nances ahí cerramos un dólar cerramos un dólar que serían ocho que sales guatemaltecos entonces mis cuates listamos cómo se llaman estos que están aquí son bollos de chaya bollos de chaya qué es lo que tiene adentro es masa revuelta con chaya ah de verdad luego se sirve con salsa de tomate y queso y cebolla qué cuesta eso dos por cinco dos por cinco dos por cinco chicas muchas gracias me gusta mucho que también tiene el cebollito encima y salsita de tomate entonces cuates está muy rico Está sabrosísimo Entonces vamos a seguir caminando ¿Cómo se llama ese postre o ese tipo de comida? Es una gelatina de mosaico Gelatina de mosaico ¿Cuánto cuestan? Cinco quetzales ¿Cinco quetzales? Me da uno, por favor Gracias Entonces mis cuates, aquí estamos otra vez Hay bastante gente caminando ahorita por las calles Comiendo comida típica guatemalteca La verdad es que es muy rica Entonces ahí vamos a seguir nosotros haciendo más videos A ver cuánto podemos comprar con un dólar Entonces amigos, ahí estamos Entonces mis cuates, hemos comprado una porción de tacos Que cuesta cinco quetzales Lo cual es menos que un dólar Entonces vamos a probarlo Vamos a ver cómo están Y ahí vamos Estamos con los tacos guatemaltecos Tienen una textura más suave Digamos que no los fríen aquí Pero se parecen muy a los tacos de caragüense Entonces amigos, ahí vamos Muy rico por cinco quetzales Tres tacos Vale mucho la pena Entonces amigos, ahí pasamos a lo siguiente Oiganme Lucho, regálame un taco Y mis cuates, aquí tenemos buñuelos guatemaltecos En realidad no son hechos de yuca ni cuajada Como es en Nicaragua Pero vamos a probarlos Cuestan cinco quetzales Lo cual está favorable Vamos a probarlo amigos Es más como un pancake empollado Me gusta que tiene miel encima Está sabroso, suavecito Crocante también Por cinco quetzales Dos de ellos Vale mucho la pena mis carnales Entonces vamos a darle macizo a esto Muy buenos Vamos a probarlo amigos Delicioso Está bien sabroso Digamos que Ven un poquito de aceite Pero no demasiado La otra cosa es que La textura es suave Es bien suavecito Sabrosísimo Ahí está Cinco quetzales Entonces menos de un dólar amigos Ahí estamos Mis amigos Este ha sido el final de este video No olviden pasar por ahí abajo Suscribirse Un caluroso y hermoso like No estaría mal Y nos vemos en el próximo video amigos Nos vemos en el próximo video